Lee Roberts, una joven inglesa de 21 años, murió repentinamente mientras dormía una siesta. Tan solo tres días antes de su muerte se había enterado de que estaba embarazada de cinco meses de una nena. Su familia contó a medios locales que la joven había comenzado a sentirse mal un par de horas antes y había decidido acostarse un rato para recuperarse. Minutos más tarde, su abuelo fue a despertarla, pero ya no pudo. Inmediatamente, con ayuda de su abuela comenzaron a hacerle RCP, pero no lograron reanimarla. Ante esta situación llamaron a la ambulancia, la trasladaron al hospital más cercano, pero desafortunadamente no pudieron salvarle ni a ella ni al bebé la vida. Eso fue todo, simplemente se fue a dormir una siesta y nunca se despertó, dijo una amiga de la familia. La familia de la joven se encuentra esperando los resultados de la autopsia para determinar qué fue lo que ocurrió con su hija y su nieta. El mundo es tan cruel, merecías mucho más de lo que tenía que ofrecerte a vos y a tu niña hermosa. Descanse de paz en el paraíso, mi niña. Fueron las declaradoras palabras de despedida de la madre de Lee en redes sociales.